Sí, se recibió un llamado telefónico, aproximadamente entre las 13.30 y 14 horas habría sido cometido un delito de robo en la distribuidora de una empresa de bebida precisamente de cerveza, no habiéndose oficializado la denuncia, hecho en el cual habría consistido en que dos personas, podría haber estado alguno de ellos armado, sustrae una cifra de 400 pesos en efectivo que había en dicho lugar y los dos celulares de las dos empleadas. Por el momento no ha sido oficializada la denuncia, pero el hecho fue tomado conocimiento por esta dependencia policial al momento que fue erradicado en forma verbal y telefónica el 101 mejorado. ¿Anduvieron buscando el auto? El personal que estaba en la calle anduvo buscando un auto de similares características al que habría sido visto por el encargado del lugar que arribó allí, no teniendo ese resultado por el momento. ¿Por el peaje no pasó tampoco? Por el peaje no tenemos información de que haya pasado tampoco. ¿Tampoco se ha hecho la denuncia entonces? No, no se ha hecho la denuncia. Lo que yo le refiero de los 400 pesos y los dos celulares fue la información que recoge en el momento el personal que se hace presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!